M.O.M. Deportes en este jueves de Chapus y Tigrillos. Antes de que sigamos en la plática con nuestros invitados, vamos a conocer a uno más de los jugadores que integran este plantel de chapulineros de Oaxaca. Se trata del capitán Alan Hernández. Claro, soy Alan Gerardo Hernández Delgado, soy defensa central y vengo de Zacatecas, Zacatecas. Claro, vengo jugando en una escuelita en Cruz Azul Peñoles, en Zacatecas. Yo ahí inicio a los 10 años, bueno, era una academia, y de ahí posteriormente a los 15 años me voy a hacer pruebas al San Luis Potosí para estar en la sub-17 y bueno, me quedé y de ahí inicié mi carrera, pasé por sub-17 de San Luis Potosí, de ahí me voy para América, segunda división. Paso a formar parte también de la sub-20 y bueno, terminé mi contrato con América hace un año, ahora en las fechas de mayo y me vine para acá, para Chapulineros de Oaxaca, segunda división. Sí, claro, pues yo cuando llego a Chapulineros de Oaxaca igual vine a prueba y el profe Carlos Ayala me dio la oportunidad, me dijo, te quedas. Recuerden que el año pasado era categorías más grandes, 91, 92, 93, y bueno, yo me quedé en el cuadro titular el torneo pasado y ahora pues pasé a ser de los fundamentales, porque el profe dice que tiene su gente de experiencia y bueno, me dio la capitanía y bueno, la llevamos bien. Ahora con los chavos que llegan, bueno, bastante gente de tercera división, ya algunos, bueno, conocían al equipo porque jugaban con tegrillos dorados, pero bueno, tú como gente de experiencia, ¿qué es lo que tienes que hacer con ellos? ¿Cómo es que platicas con ellos? Y sobre todo, bueno, ya en el terreno de juego, ¿qué es lo que les dices antes de entrar al partido? ¿Qué es lo que comenta el capitán de Chapulineros de Oaxaca antes de iniciar un juego? Pues, como bien dices, de tercera creo que subieron bastantes chavos y con muy buenos fundamentos, porque también sus profesores de tercera han hecho muy buena labor. Y bueno, casi siempre antes de los partidos yo trato de darles confianza, de decirles que siempre jugamos con la misma convicción de ir al frente, que es lo que quiere el profe. Y bueno, al final son unas palabrillas ahí de apoyo y de que se sientan seguros, ¿no? De que saben hacer bien las cosas y que vamos a por los tres puntos. Casi siempre que estamos de locales hemos salido victoriosos y pues ahora de visitante también hemos sacado buen resultado. Claro, el profe siempre me ha dicho, tienes la confianza si ves que es jugada de oportunidad de gol, vamos todos al ataque. Y bueno, los goles siempre los dedico a mi familia, yo tengo una hija y bueno, se los dedico siempre a ella y a mi familia que está siempre conmigo, ¿no? Alan, ya por último, bueno, sabemos todos, los jugadores siempre sueñan con algo grande, ¿cuál sería tu sueño y bueno, los objetivos con Chapulineros de Oaxaca? Pues ahorita a corto plazo entrar a la liguilla de lleno para que le demos la alegría a toda la gente que nos apoya de Chapulineros, de estar en una liguilla y bueno, a un poco más largo plazo llegar al ascenso o por qué no a una primera división. La invitación, Alan, para que toda la gente asista al estadio, apoya a sus chapos ahora que están peleando y pues prácticamente están casi a un pasito de lo que ya es la liguilla en lo que es la Serie B. Pues claro, invitar a todo el público, a toda la gente que está viéndonos, que nos vaya a ver al Estadio Tecnológico a las 6 de la tarde el viernes, ahí contra gladiadores de... ¿de dónde? Chimpalcingo, me imagino, sí. Así es, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí regresamos a la plática con nuestros invitados y bueno, les comentaba esta situación en la que el Capi Ayala también busca con sus chapulineros de Oaxaca la calificación, ¿ustedes cómo han sentido la temporada? Está pues a un pasito ya lo que es la liguilla. Sí, claro, la verdad es que como lo dice el profe, ya estamos así a nada, pero obviamente como es la última jornada, pues todos los... y hay chance de que haya movimientos, tanto que Chimalhuacán se meta como Yalmacán también se meta, entonces pues ahora sí que es ganar o morir, o sea, es sacar los tres o los cuatro puntos a fuerzas para asegurar una liguilla. Ustedes tienen el... bueno, la ventaja de la diferencia de goleo, pero los tres equipos, o sea, los involucrados van de visita, entonces los tres podrían sumar de cuatro puntos, eso es un arma de doble filo, pues para todos, pero en teoría, sí, el rival más complicado de los tres es para ustedes, Ocelotes de Leonach, porque bueno, son los que vienen un poquito más... con un trabajo más regular, pero en este sentido, ustedes tienen el futuro en sus manos. ¿Cómo han planteado el partido para este fin de semana? No, pues sabemos que no va a ser un partido fácil, estamos trabajando fuerte, duro en la semana, y pues sabemos el compromiso que tenemos, que tenemos que ir a ganar sí o sí, y dejar aquí mi compañero Polo, y pues vamos a ir con todo, ¿no?, a muerte, para poder sacar los cuatro puntos y asegurar una liguilla. La cuestión es, bueno, juega todo el clima, el viaje, si es largo, en fin, ustedes en estos momentos, ¿cómo se sienten físicamente para enfrentar esta última jornada? Pues la verdad que hemos trabajado bastante bien con nuestro preparador físico, el profesor Héctor Islas, y pues yo siento que nos ha mantenido a tope, pues hubo dos jornadas dobles que siento que nos pesó un poco en lo físico, ya sobre todo en el juego de ciervos, que ya cuando fuimos allá al Estado de México, bueno, a Chalco, y siento que sí nos pesó un poco, pero bueno, ahorita ya tuvimos un poco más tiempo para descansar, para preparar el partido, y vamos con toda la actitud y motivados para eso. Así se habla. Muy bien, chicos, pues ahora toca el momento de conocer más de Luis Ramírez. Mi nombre es Luis Gerardo Ramírez Gualdestrán, soy medio de contención y soy de Tuxepet, Oaxaca. Sí, desde muy chico inicié en esto del fútbol, y mis primeros años como profesional fueron en tercera división, jugué en Piñeros de la Mabonita, de ahí tuve chance de oportunidad de jugar allí en Tuxepet, un proyecto que se inició, y de ahí volví a regresar a lo más bonita, que fue, igual me tocó mi primera liguilla, y ya después tuve dos años en pausa, y hasta ahorita que estoy aquí en segunda división. Yo, de hecho, jugaba aquí en el equipo de Mayor A, en Chapulineros, y de ahí me entero que escucho de las visorías, y pues ya me vi interesado en asistir, y pues gracias a Dios fui, y se me dieron las cosas, y aquí estamos. Sí, al principio como que nos costaba un poco la adaptación, porque era un equipo completamente nuevo, a pesar de los detalles que hubo en la división, pero pues de ahí estuvimos trabajando fuertemente, y hasta la fecha hemos encontrado a buen ritmo, buen ambiente de grupo, y siento que eso nos ha ayudado mucho a trabajar, y a sacar resultados para poder obtener una buena liguilla. A corto plazo, pues estamos trabajando mentalizados, más que nada ahorita en el partido del viernes, para sacar el resultado, y ya así obtener la calificación, y pues ya a largo plazo, pues si Dios quiere, vamos por una liga de ascenso, y pues a seguir trabajando. Sí, en este caso primeramente, pues ahora sí que la mentalidad de todo joven, poder jugar en Europa, si se da la oportunidad, pero para eso es cuestión de trabajar muy fuerte, ser muy dedicado. ¿Pero saludos para quiénes son? Ah, un saludo para toda la gente bonita de Tuxtepet que nos siguen, que por cierto, que luego se molestan que no hay saludos, pero sí, saludos a todos. Bueno, entonces las palabras del famoso Nino, como le dicen también, y a quien le mandamos un saludo a Luis, que también cuando platicábamos con él, pues como ha mandado muchos saludos su familia, decíamos, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Porque también nos comentó, entre las cosas que Chacote, Waldeztranc, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros creemos. Pero no, pero es que a unos le dicen, como si fuera Waldez Watford, no sé qué, él mismo nos decía, que entre sus compañeros lo bromean. Pues saludos, y saludos también a sus familiares, que siempre están muy atentos de las transmisiones de MBM Deportes, y de MBM Televisión, cuando pasamos los partidos de Chapulineros de Oaxaca. Así es que, bueno, ahí está Nino otro de los jugadores de recién convocatoria para Chapulineros. Bueno, continuo con la práctica, perdón, Pablo, Jason, ahorita tú tienes otra perspectiva de estos juegos. ¿Cómo lo asimilas al no poder estar el terreno, el empastado? Pues complicado, porque son los partidos más importantes, y uno nunca se quiere perder esos partidos, pues es lo mejor que hay, la liguilla, pues le da una revaloración, como lo platicamos en el equipo, a los técnicos y a nosotros los jugadores, y pues, no me siento triste, pero tampoco feliz, ajá. Empieza a pensar ahorita. De estar afuera, pues sí, pues sí preferiría estar, obviamente, dentro del terreno de juego, pero, pero pues, por obvias razones, no, no se puede. Venga. Pero vendrán tiempos mejores para ti. Vámonos rápidamente a un corte, ya casi llegamos a la recta final de MBM Deportes, aquí en Jueves de Chapus, y Tigrillos de MRC. ¡Es muyordenado! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Está —